Música Un adulto mayor falleció al rodar por un caño en la vía que conducía de Trujillo al corregimiento de Puente Blanco Atentado sicarial dejó una persona herida en el sector de la carrilera, cerca de los barrios Pobre Nuevo y Sajonia Autoridades capturaron a un hombre que al parecer le pegaba a su mamá de 60 años en Cartagena En Buga capturan hombres con 80 kilos de carne de chiquiro y 4 ejemplares de esta especie de muertos En Deportes, Escuela de Fútbol de Carlos Sarmiento Lora estrena Bus, niños se agradecen por el regalo de Navidad de su presidenta Le damos la bienvenida a una nueva emisión de CNS Noticias A esta hora saludamos a todos nuestros televidentes quienes nos siguen a través de los diferentes colaboradores Y a través de las diferentes redes sociales Empezamos con toda la información Desconocidos atentaron contra la humanidad de una persona Quien se encontraba al interior de un establecimiento público en el barrio Rojas de Tuluá En hechos confusos y que son investigados por la policía de Tuluá Un hombre se enfrentó a los presuntos delincuentes en el barrio Rojas En el barrio Rojas se presenta una situación donde llegan dos personas en una motocicleta, en una peluquería Hay una persona que estaba ahí sentada en la parte, en el fondo de la peluquería Y le disparan afortunadamente pues no le impactaron Esa persona pues reacciona y también le dispara a las personas que lo estaban agrediendo Afortunadamente pues no se presentó ninguna situación especial Ya en este momento la policía judicial está revisando todo el tema de cámaras de ese cuadrante Y por otras vías haciendo una planimetría de ese barrio total Para ver qué vehículos y qué personas estuvieron en este hecho que se presentó en el barrio Las autoridades asumieron las investigaciones que les permita esclarecer este hecho Una persona que estaba ahí en la peluquería, un servicio y de acuerdo a eso imagino que lo estaban buscando O persiguiendo de acuerdo a la actividad El atentado se registró hacia el mediodía de este martes en Tuluá Las autoridades de la Villa de Céspedes están tras la pista de los responsables del atentado sicarial Que se registró en el barrio Sajonia en la noche de este lunes Pues esperan poder identificarlos a través de las cámaras de seguridad del sector Se presenta un hecho, un atentado sicarial contra una persona La cual se estaba cerca del centro comercial La Herradura Cerca de una panaría De acuerdo a la información que tenemos llega en una motocicleta Lo llaman a él Él llega hasta las personas De acuerdo a lo que tenemos ya unos videos que hemos recopilado y le disparan Esta persona tiene tres impactos, afortunadamente pues no son graves En este momento se encuentra en el hospital ya en el proceso de verificación y atención por parte de sanidad En este momento pues ya tenemos una recopilación por parte de las cámaras Tenemos unas buenas hipótesis Y al parecer hoy tuvimos una reunión esta mañana Una reunión técnica con Sijin, Sipol, Gaula Donde estamos atacando todo y esclareciendo los delitos que se vienen presentando Más que el tema de homicidio Donde tenemos ya ubicadas unas personas que son las que nos están generando este homicidio Y ya la fiscalía está dando un orden a esa policía judicial De estas ya tenemos una orden de captura para consolidar de una persona Y las otras dos ya están por salir La víctima al parecer habitante de calle fue llevada en una ambulancia hasta un centro asistencial de Tuluá Las autoridades tratan de verificar las cámaras de seguridad del sector Para esclarecer este atentado sicarial Por causas desconocidas un hombre al parecer decidió ponerle fin a su existencia En zona rural de Andalucía La víctima de 51 años, oriunda de Bugalagrande Identificada como Hugo Telles Decidió ponerle fin a su existencia Ahorcándose en el interior de su vivienda en zona rural del municipio de Andalucía Centro del Valle En el corregimiento Sanjón de Piedra De una persona de 57 años Que al parecer O al parecer no Se ahorcó Cuando las unidades de policía llegaron Encontraron a una persona de sexo masculino 57 años suspendida en una cuerda Pues no nos dejó notas Para poder inferir pues los motivos de su situación Pero pues Se hicieron los trámites o procedimientos que exige pues para hacer el levantamiento del cuerpo El importunado no dejó escritos ni cartas Donde manifestara la intención de suicidarse Un hombre de 67 años perdió la vida Tras caer a un sitio conocido como Caña Onda En la vía que del municipio de Trujillo Conduce al corregimiento de Puente Blanco Tras el aviso por parte de la comunidad Hasta el sector llegaron las autoridades y organismos de socorro Para rescatar el cuerpo sin vida del señor José Eduardo Zuleta Montoya De 67 años natural de Río Frío Según el reporte de las autoridades La víctima se encontraría en el sector de Caña Onda Desde tempranas horas del día sábado Con este hecho Las autoridades avanzan con las investigaciones Para esclarecer las causas de este accidente Que se registró En zona rural del municipio de Trujillo Una persona Llegan a la estación de policía de Trujillo Y manifiestan que ya lleva tres días Que no aparece De acuerdo a esto Se activan las redes por parte de la policía De la red de participación cívica Y manifiestan una persona Que encuentran un cuerpo Al parecer Sobre Llegando al puente Puente en un sector que es un puente blanco En ese momento se desplazan las unidades de policía Llegan hasta ese sector Que es por el sector de la Sonora Y logran avizorar Que el cuerpo estaba al fondo Aproximadamente 15 metros Lo mismo que la motocicleta De acuerdo a la hipótesis que tenemos Él se encontraba Festejando En el sector de Trujillo Y cuando se desplazaba para su casa Pierde el control de la motocicleta al parecer Y se va al hueco Al precipicio Donde de una vez a la caída Pues la persona muere En el municipio de Bolívar Las autoridades incautaron Alrededor de 50 kilos de marihuana En ese operativo No hubo personas capturadas Una de las hipótesis que manejan las autoridades Este cargamento tenía como destino final El municipio de Roldanillo Bueno, alrededor de las 3 y 30 de la mañana Nos informa la central de radio Del municipio de Tuluá En el sector del Cainariño La patrulla del cuadrante Realiza un pare a un vehículo de color gris El cual hace caso omiso En ese momento nos informan Que por favor salgamos a la rotonda Rápidamente nos desplazamos Al momento en que llegamos Interceptamos el vehículo Le manifestamos que paren De igual manera hacen caso omiso Y empezamos una persecución En la subestación de policía Guazanó Las unidades nos apoyan Pero el vehículo logra escapar De estas unidades En lo cual continuamos con la persecución Hasta el municipio de Bolívar Valle En el municipio de Bolívar Valle En la entrada del municipio Observamos que dejan el vehículo abandonado Al momento en que lo registramos La parte trasera Y la bodega del carro Encontramos una sustancia Pues de que por su color Y por su olor Son las mismas características De la marihuana Este cargamento sería evaluado En aproximadamente 20 millones de pesos Es un muy buen operativo Más que todo para esta fecha Donde los delincuentes aprovechan Para vender pues sus sustancias Es un vacío muy grande Que le dejamos a la delincuencia Acá en el distrito de policía Las autoridades investigan A qué estructura podría pertenecer Esta marihuana Seguimos con más información Dos hombres fueron capturados Por el delito de daño En recursos naturales ilícito Y aprovechamiento de los recursos naturales Este hecho se presentó En la ciudad de Uca El grupo de protección ambiental ecológica Realizaron la captura en flagrancia De dos personas Los cuales tenían en su poder Cuatro chiguiros muertos y despostados Con un total de 80 kilos de carne Específicamente en la reserva de Sonso Fueron capturadas dos personas Las cuales se les encontró en su poder Dos armas de fuego Y una cantidad de 80 kilos de carne de chiguiro Estas personas fueron puestas A disposición de autoridad competente Por aprovechamiento ilícito De recursos naturales Es importante manifestar Que la comunidad jugó Un papel importante en esa actividad Ya que manifestaron De unas personas Que se encontraban Deambulando En esta reserva Y se procedió A hacer la verificación Con las unidades De protección ambiental Del departamento Del Valle del Cauca La incautación Y personas capturadas Fueron dejadas A disposición De las autoridades competentes Es hora de hacer la primera pausa Para comerciales Y ya regresamos Con más información En CNS Noticias La S Hospital departamental Tomás Uribe Uribe De Tuluá Empresa social del estado Presta servicios de salud Especializados en Pediatría Medicina interna Ginecobstetricia Cirugía general Ortopedia Y traumatología De mediana Y alta complejidad Y unidad de cuidados intensivos Adultos A los habitantes De la ciudad de Tuluá Y su área de influencia Con atención 24 horas En el servicio De urgencias Y de lunes a viernes De 7 de la mañana A 5 de la tarde En consulta externa Para mayor información Comunicarse al teléfono 231-7777 O en la página web www.hospitaltomasuribe.gov.com Acuavalle Acuavalle es una empresa pública Orgullo de los Vallecaucanos Garantía agua pura En 33 municipios Con un recurso humano Experimentado Comprometido día a día En trabajar y garantizar Su bienestar Y el desarrollo De los municipios Vallecaucanos Cumplimos 59 años Siendo testigos Del desarrollo y progreso De nuestra región Más de 800 mil usuarios Confían en nosotros Y nosotros contamos Con cada uno de ustedes 59 años Trabajando por nuestro Valle del Cauca Acuavalle Agua pura, pura vida El Valle del Cauca El Valle del Cauca 3, 4, 7, 6, 5, 4, 7, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 10 Hay momentos que te marcan de por vida Que la pólvora no sea uno de ellos La pólvora solo debe ser manipulada Por manos expertas Gobernación del Valle del Cauca Trabajo de corazón Hola soy César Augusto Bravo Gerente comercial del grupo empresarial El Ato Les tenemos ¿Dónde comienza esta historia? En esta fábrica de concentrados Producimos la comida para todos los animales Para las vacas Para los cerdos Para todos los animales Aquí de esta fábrica Nacen los 40 años de experiencia En El Ato En este almacén En el almacén número 1 El Ato En la plazuela de Tuluá O en este almacén En el almacén número 3 En la carrera 22 Número 29 de 31 Los esperamos Venga Estamos de precios de locura Especialmente en la mogolla En los concentrados Venga Ahorita vámonos a la granja Las instalaciones son de alta calidad Aquí cuidamos las BPM Venga La leche es óptima Es de alta calidad Ahorita vamos a nuestro punto de venta Soy César Augusto Gerente Comercial Del Grupo Empresarial Adapto Ya estamos en nuestro punto de venta Aquí La leche 1500 pesitos Esto es precio de locura Venga Me encanta Bodega del Pañal Montana Tiene todo para los pequeñines de la casa Una hermosa y amplia sala de ventas Donde encontrarás grandes promociones en pañales También tenemos juguetes Ropa y accesorios para bebés Rápido servicio a domicilio Carrera 23 Número 26 620 teléfono 224-0536 Y 225-8181 Gracias por seguir en sintonía La Policía Nacional efectuó un comando situacional Con el fin de acercarse a la comunidad El comando situacional liderado por la Policía Nacional Ha arrojado importantes resultados en favor de la seguridad De los habitantes del municipio de Tuluá Ya tenemos varios resultados Ya tenemos Tenemos siete motos inmovilizadas De estas tenemos dos motos que no pasaron la revisión Que aparecen sorbultadas De esto también se capturó una persona por orden judicial La cual tenía el delito de inasistencia alimentaria Y también tenemos 30 personas individualizadas Este es un control que se viene realizando en todo el municipio de Tuluá Un control a las motocicletas En la actividad de prevención en el plan de navidad segura De acuerdo a esto vamos a seguir haciendo esas actividades en horas de la tarde Y el día jueves vamos a seguir haciendo unas actividades importantes en todos los barrios El día de mañana también vamos a tener otra actividad muy importante Pero ya es en los establecimientos de abierto público Donde vamos a hacer unas campañas También vamos a hacer una campaña el día jueves en el sector de la plazuela Tenemos un cronograma de actividades de plan choque Para contrarrestar y capturar todas estas personas que nos vienen generando diferentes hechos Las autoridades lideran estas acciones buscando acercarse a la comunidad Y fortalecer los lazos de convivencia y seguridad ciudadana El director de la Fundación Sarmiento Palau En diálogo con CNS Noticias Explicó el desarrollo de las actividades de esta entidad En su operar en todo el Valle del Cauca La Fundación Sarmiento Palau se dedica a construir capacidades de niños, niñas, jóvenes, adultos Familias y comunidades que se encuentran inmersos en trampas de pobreza Implementando proyectos y programas de acuerdo a sus necesidades Mediante actividades recreativas, deportivas, económicas y sociales Y en alianza con entidades públicas y privadas Continuamos fortaleciendo un nuevo programa que es muy importante Que es un programa cultural Una plataforma de artes Donde buscamos que jóvenes que hayan estudiado arte dramático Tengan aptitudes en los temas artísticos Puedan tener una plataforma para desarrollarse Los programas de la Fundación Sarmiento Palau se han canalizado a través de tres vertientes La cultural, mediante la Casa de las Artes MCN, plataforma cultural para talentos Y la social y deportiva por intermedio de edad de cómo era el ambiente El parque Carlos Sarmiento Lora de Tuluá Y la escuela de fútbol Carlos Sarmiento Lora con sus sedes en Cali y Tuluá La Fundación busca espacios donde verdaderamente su actividad se pueda desarrollar Donde sean bienvenidos De manera que estamos abiertos a apoyar todos los programas del Valle del Cauca Pues tenemos un proyecto muy importante que desde hace varios años lo estamos gestando Y es el poder tener una sede en el sur de Cali En un terreno muy importante que adquirió la Fundación Que esperamos poder iniciarlo este año Es muy importante, es una sede deportiva para la escuela Con todas las comodidades y con todas las condiciones técnicas Para cumplir cualquier requerimiento nacional e internacional a nivel deportivo El propósito es realizar acciones productivas y generadoras de bienestar social Buscando mejorar la calidad de vida de los sectores menos favorecidos del Valle del Cauca y el país El Hospital Departamental Tomás Uribe hace parte de la red hospitalaria de la región El cual ha contado con el apoyo de la gobernadora del Valle del Cauca Permitiendo que este centro asistencial logre sobresalir de la crisis El gerente del Hospital Departamental Tomás Uribe entregó un balance en lo que fue este 2018 Para el centro hospitalario Hoy, contrario a todas las premoniciones y a todas las consejas que se tejían De que la gobernadora llegaba a cerrar los hospitales Hoy tenemos una red fortalecida, dentro de ellos el Hospital Tomás Uribe es cabeza de red del centro y norte del Valle Hoy está más fortalecido que nunca, es un hospital somente que reversió la tendencia que traía La crisis económica que traía, vuelvo y le digo Si nos pagaran hoy la deuda que tienen, la cartera que hemos generado en esta administración No solo pagaremos el pasivo que encontramos en el 2016 Sino que tendríamos, sería otra página para el hospital Entonces eso habla bien del hospital Obviamente nos golpea el flujo de caja, el no pago de la SPS Si este tema se resuelve, el hospital auguro para el Hospital Tomás Uribe un panorama excelente Entre los objetivos para el próximo año está la apertura de nuevos servicios con especialistas Además de fortalecer los que ya tienen No solamente fortalecer lo que ya tenemos Se ha generado una demanda impresionante de servicios Ya no damos abasto en medicina interna Entonces vamos a fortalecer esos servicios que ya tenemos de especialistas Pero la idea es abrir otros nuevos Tenemos en mente abrir salud mental en colaboración con el hospital psiquiátrico Una unidad de salud mental que es necesaria en todo el centro y norte del Valle Abriríamos la parte de cardiología invasiva La parte de neurocirugía Tendremos una unidad de urodinamia aquí en el hospital Y estaría en perspectiva la parte oncológica que ya amerita unas obras de mayor envergadura Pero que también está en el horizonte de que el hospital preste su servicio La ESE Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe Empresa Social del Estado está volviendo a ser los mejores Ya se dieron a conocer los resultados del segundo concurso de pesebres de corazón La Navidad está en voz Más de 70 pesebres creados en todo el departamento fueron inscritos La participación fue amplia y superó las expectativas En general los participantes entendieron el mensaje de usar materiales reciclables Las propuestas fueron muy coloridas resaltando el trabajo en comunidad y en el rescate de los valores de la familia Nuestra alegría y satisfacción por la gran acogida que tuvo el segundo concurso de pesebres Pesebres de corazón la Navidad está en voz Ha sido muy lindo y muy emocionante ver la cantidad de pesebres que llegaron Con una alta creatividad, un trabajo comunitario Y por supuesto con los valores que la señora gobernadora, la doctora Lilian Francisca Toro Quiere transmitirle a los vallecaucanos en esta Navidad Un compartir en serenidad, en paz, en familia, con los amigos, con las comunidades Y lo que vimos fue un proceso de construcción colectiva de los pesebres Son pesebres hechos con imaginación, con muchos y mucha creatividad Porque tienen muchos insumos y herramientas y digamos elementos reciclables En ese concurso 5 fueron seleccionados como los mejores en Buenaventura, Tuluá, Buga, Jumbo y Cali Mientras otros 4 recibieron menciones de honor La comisión seleccionadora tuvo que trabajar muchísimo para poder llegar a unos reconocimientos Porque así son los concursos Pero que para nosotros todos los pesebres tienen un valor Y les vamos a ir dando un significado a través del tiempo La comisión seleccionadora definió, determinó dar unas menciones de honor y menciones especiales Esa es la segunda versión del concurso de pesebres que lidera la gobernación del Valle del Cauca Le recordamos que toda esa información la pueden encontrar a través de redes sociales En Facebook y Youtube como CNSTuluá Una nueva pausa para comerciales y ya volvemos con más información Somos el agua que protegemos Los bosques que conservamos El camino que une El trabajo que educa La familia que aprende Somos fabricantes de papeles y empaques amigables con el medio ambiente Con certificación internacional FSC Somos Smurfid Kappa Sostenibilidad en cada fibra Cervicanes, la casa de su mascota Clínica veterinaria, sala de belleza cáninos y felinos Sala de cirugía con anestesia inhalada Laboratorio clínico especializado Radiología digital computarizada Concentrados, importados, medicados y de mantenimiento Droguería especializada para mascotas Médicos veterinarios profesionales Consulta a precios populares Teléfonos 232-0899 Y 224-5931 Carrera 27, número 2341 Frente a la notaría segunda en Tuluá Valle Cervicanes, la casa de su mascota Bueno, bonito y barato Surtitex, tiene su ropa En Surtitex, ahora puedes llevar ya La moda para toda la familia Con tu CIS de crédito Y el plan se pare Surtitex, bueno, bonito y barato Con los uniformes de los colegios públicos de Tuluá Y la Marina Mejor calidad, moda y precios Surtitex, bueno, bonito y barato En Tuluá, calle Sarmiento Número 2463 Y en Buga, calle Octava Número 1252 Surtitex, tienes ropa Creamos arte Creamos diseño Creamos lo que más te gusta hacer en la vida Sonreír Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez Implantología oral y reconstructiva Estética dental especializada Dientes perfectos Bodega Kelly Mejía con más fortaleza Presenta su nueva imagen y servicio Distribuidor mayorista de cementos argos Con entrega de producto a cualquier parte del país Ventas al por mayor y detal Carrera 232849 Pedidos al teléfono 224-7528 Celular 315-467-8035 Tuluá Valle Bodega Kelly Mejía Atención, atención Quieres trabajar en Colombia o en el extranjero No te quedes sin tu cupo para estudiar y realizar prácticas durante 6 meses Directamente en IPS como hospitales, clínicas, centros odontológicos y empresas Matrículate ya en la Escuela de Mecánica Dental del Valle en el barrio Sajonia Premiada por el Ministerio de Educación como la mejor educación en salud desde el 2011 Estudia auxiliar en enfermería, seguridad ocupacional, salud oral y mecánica dental Ven y fórmate en modernas instalaciones con laboratorios de práctica, aulas con aire acondicionado y docentes con la mejor experiencia y conocimiento Escuela de Mecánica Dental del Valle, comprometidos con tu futuro Seguimos con más información en CNS Noticias Las investigaciones por el atentado criminal que le cegó la vida a un hombre de 27 años en Cali Y la incautación de pólvora en el municipio de La Cumbre Entre las noticias en nuestro panorama regional Las autoridades en Cali están tras la pista de los presuntos responsables de un atentado Que cobró la vida de un hombre identificado como Mauricio Osorio Cifuentes de 27 años El hombre víctima de un atentado sicarial se moviliza en una camioneta Kia Sport de color negro Las primeras investigaciones indican que la víctima fue atacada cerca de la iglesia de Terrón, Colorado por sicarios en moto Al recibir los impactos de bala, el hombre intentó ser trasladado en el mismo vehículo hasta un centro asistencial en la ciudad de Cali Por dos mujeres que lo acompañaban Pero cuando transitaban por la carrera primera con calle Quinta Después del hotel intercontinental en la ciudad de Cali Y antes del túnel mundialista El hombre ya había fallecido Las mujeres se habían detenido en ese punto con el fin de que el joven fuera auxiliado por los paramédicos de una ambulancia Que encontraron en el camino Pero ellos se encargaron de comunicarle que Mauricio Osorio ya había muerto Se presenta un caso de homicidio en la entrada del puente mundialista Es un caso donde por versión de los testigos Indican que a esta persona la impactan en varias ocasiones con arma de fuego En el sector de Terrón, Colorado En busca de llevarle a un centro asistencial para que sea atendida En esta parte del túnel mundialista En una ambulancia Paran allí para que sea atendida Pero la persona infortunadamente ya se encuentra sin signos vitales Por eso que allí se desarrollan las diligencias judiciales Por parte del CTI Y se empiezan a realizar Las entrevistas y demás actuaciones judiciales Para tratar de esclarecer el hecho La Policía Metropolitana de Cali Incautó 500 kilos de pólvora en el municipio de La Cumbre Tras efectuar un operativo en esa localidad Se logra la incautación de media tonelada de pólvora Esto en el municipio de La Cumbre Se realizan allí unas actividades de investigación de inteligencia Y es allí donde se logra dar con el paradero De esta gran importante cantidad de pólvora en este municipio La Policía Nacional realiza allí las coordinaciones con las autoridades competentes Para realizar la destrucción Y las personas idóneas y autoridades Para lograr la destrucción de esta pólvora Con el objetivo de reforzar la seguridad en el puerto de Buenaventura La Policía Nacional dispuso de un nuevo equipo tecnológico aéreo Para apoyar la vigilancia en las comunas de esta ciudad El equipo tipo dron realizará labores de sobrevuelo En las comunas 10 y 12 de la ciudad Ayudando a tener una mayor visión en tiempo real para ejercer el control Actualmente la Dirección General y el Departamento de Policía Valle del Cauca En esta intervención sostenida que hemos tenido en las comunas 10 y 12 Tenemos el apoyo de la tecnología con la vigilancia de un dron Este equipo está haciendo control de vigilancia aérea Toma de fotografía, unión de vivienda, el Caldas, el Progreso, Carlos Holmes Trujillo Y desde allí este equipo nos brinda capacidad de reacción Para que los cuadrantes tengan mayor información en tiempo real Y tengamos una cobertura mayor en el control de esta zona Que repito, es la que nos ha generado algunos hechos de afectación Esperamos dar unos buenos resultados con el apoyo de estos equipos Ese control estará apoyado por la Unidad de Antinarcóticos mediante el área de aviación Ha tenido bien brindarle un apoyo logístico e innovador con un equipo CIDAR El cual nos permite transmitir en tiempo real lo que está pasando Y realizar patrullajes aéreos que brindan mayor seguridad a las unidades en tierra Y así poder reaccionar ante cualquier hecho Este equipo tecnológico continuará realizando sobrevuelos Que ayudan a fortalecer la prevención, el control y vigilancia Cambiando de información, Centro Aguas realizó la última entrega del año Del parque a la comunidad de la vereda Cienegueta Alrededor de 100 niños se beneficiarán con esta obra Centro Aguas sigue comprometido con el desarrollo social del municipio En esta última entrega se hizo la restauración de un espacio lúdico recreativo Con materiales recuperables Organizado nuevamente, hemos hecho alguna siembra de plántulas Hemos hecho poda y así mismo con material recuperable como son las llantas Hemos hecho unos juegos para los niños, unas materas Ha sido una tarde de compartir con ellos De traerles recreación, la novena navideña Refrigerios, regalos para los niños en esta navidad Entonces muy contentos de la aceptación de la comunidad De este cierre de este año, pues maravilloso con la gente Acá de Cienegueta que nos acompañó, que participó, asistió al evento Durante la entrega se realizó la novena con todos los pequeños de la vereda Quienes desde ya podrán disfrutar de un espacio para el sano esparcimiento Es importante esos espacios de participación que nos traen las empresas En este caso Centro Aguas, Beolia, Tuluá y la escuela de policía Simón Bolívar Están realizando primero la novena con los niños de nuestra comunidad Y nos están entregando el parque embellecido Se realizó limpieza, se pintó todos los juegos Se hicieron unos juegos y se sembraron algunos árboles Que permiten que nuestro parque esté más bonito Estar embellecido y que se pueda disfrutar Toda la comunidad de este espacio tan bonito Para el próximo año Centro Aguas seguirá trabajando En beneficio de la comunidad pulueña Obviamente nos compromete a seguir trabajando por las comunidades Y ese es el propósito para el 2019 Seguir atendiendo las solicitudes que las comunidades nos hagan Para generar espacios de recreación y de sano esparcimiento Para toda la población Principalmente para nuestras niñas y niños Que tanto necesitan de estos espacios Este es un trabajo articulado entre Centro Aguas Y la escuela de policía Simón Bolívar La directora del Departamento de Arte y Cultura de Tuluá Entregó su balance sobre las actividades de este año Bueno, la actividad cultural de este año estuvo bastante movida Muy nutrida, pues gracias al compromiso del señor alcalde El ingeniero Gustavo Alfonso de Le Román con el sector Este año, pues por hablarte de ciertos factores El tema de infraestructura, pues estuvo bastante apoyado Por parte pues de la administración municipal Nosotros intervenimos otros cuatro centros culturales El año pasado se habían intervenido otros cuatro Porque pues la meta del señor alcalde finalizando su cuatrienio Es que todos los centros culturales estén intervenidos en su totalidad Pues fue una de las fallas que encontramos una vez pues ingresamos acá en 2016 Eso hace que se intervengan los centros culturales de Chiminangos Pues allá recordemos que hay dos salones El año pasado el ingeniero con recursos propios intervino uno Y nos hacía falta el otro salón Ese salón se intervino en su totalidad El centro cultural de La Cruz Pues que esto es un sector bastante importante para nosotros El de La Trinidad también se intervino Y nuevamente se intervino el del San Pedro Claver El de San Pedro Claver también lleva dos intervenciones Pues porque es un centro cultural en el que necesitamos más espacio Allí compartimos la infraestructura con el punto vive digital Y pues para fortuna de nosotros ese centro cultural es uno de los más concurridos Le dicen el centro cultural de la danza Allí muchas compañías de danza, grupos de danza independientes Y del departamento formados aquí en Cultura Hacen uso de estos espacios Y entonces el alcalde allí expuso un gran salón en la última parte Le puso cubierta y bueno la idea es seguirlo pues mejorando Eso hace que el próximo año solamente tengamos dos centros culturales por intervenir Solamente en temas como de mantenimiento Pero digamos que en infraestructura pues prioritaria Ya se intervino pues todos los centros culturales Pues tuvimos la dicha de estrenar un nuevo centro cultural En el corregimiento de la moral Y eso es uno de los grandes resultados que obtuvimos este año Muchos eventos apoyados a nivel pues de la parte rural alta y media del municipio de Tuluá Y obviamente la parte urbana Tuvimos la posibilidad de llevar a cabo proyectos muy originales Que no se habían visto acá en el municipio de Tuluá Como el tributo sinfónico que tuvimos con el maestro Gustavo Jaramillo Y un grupo de rock local En donde tuvimos aproximadamente 2.500, 3.000 personas La respuesta fue grandísima El eco que hicimos a nivel nacional también fue bastante interesante Tuvimos al momento Estamos sobrepasando las más de 8.000 personas Impactadas a través de los cursos y talleres gratuitos Que se dan en los centros culturales Y pues con todas las actividades Con las actividades que se hacen en la biblioteca Se hizo por ejemplo Nuevamente La agenda cultural que maneja allí Norman Lo del trueque de libros y demás Bibliocine Bueno, él tiene varias actividades que lleva allí mensual Y que también impacta a un gran número de personas A través de la biblioteca Y de las cuatro salas de lectura que tenemos disponibles En el municipio Tuvimos el simposio y el encuentro de academias de historia Que pues el centro de historia es uno de nuestros aliados Allí número uno Tuvimos el encuentro de estudiantinas Como siempre Llevando pues Este festival Que es único en su clase a nivel nacional Por lo alto Y pues cada vez apoyándolo más Con lo que más se pueda Dentro de la administración municipal Y pues bueno En general yo creo que La actividad en el departamento de articultura Solamente obedece A la dinámica Que se tuvo este año Con el ingeniero Gustavo Poderles Román Como nuestro burgo maestre Pues La inauguración de Dicentenario Muchas calles Pavimentadas Parques Biosaludables Inaugurados Bueno Al fin El centro cultural de Nariño Y Aguaclara Se entregaron Después de mucha gestión Por parte del señor alcalde Tanto en Bogotá Como en recursos Para terminar esos centros culturales Nuevamente le tocó invertirle O inyectarle presupuesto A ese tema Con el DPS Para ver si termina Al fin La concha acústica Entonces pues La verdad La dinámica en cultura Obedece solamente A ese dinamismo Que siempre ha caracterizado Al ingeniero Gustavo Al fuego del Román Es hora de ver Las cifras económicas El día El dólar Bajó 0.24% Y se vende A 3.188 pesos Con 66 centavos La unidad de valor real VR del Banco de la República Subió 0.01% Y se encuentra En 260 pesos Con 53 centavos El precio del café Bajó 0.15% Y se vende En los mercados Internacionales A 99 dólares Con 95 centavos La tasa de referencia DTF Se mantiene En 4.55 puntos Porcentuales El precio del euro Subió 0.73% Y para hoy Se venden Las casas de cambio A 3.633 pesos Con 6 centavos Una nueva pausa Para comerciales Y al volver La sección deportiva En CNS Noticias Con felicidad Disfruta de las promociones De fin de año En Organización Wilson Televisores Neveras Lavadoras Alcobas Comedores Bicicletas Colchones Y mucho más Organización Wilson Duluá Carrera 23 Número 2342 Cotice y compare Organización Wilson ¿Está cansado De lo mismo? ¿Te gustaría ser millonario? Sí Vive una experiencia Y conviértete En un millonario Por solo 5.000 pesitos Apuestas Con 5 números De 4 cifras Y 2 loterías Así le darás Un cambio total A tu vida Chance millonario En Gana y Supergiros No olvides Que una imprudencia En la vía Puede acabar Con tu vida Respeta siempre Las normas De tránsito Y nunca Conduzcas En estado De embriaguez Recuerda Que la seguridad Vial Está en vos Trabajo de corazón Típicos Gourmet Ven y disfruta De lo que más te gusta De una manera sana Y deliciosa Todos los días Combos Dos por uno En el moderno Horno Chef Top Nuestros productos Tienen diferencias Que los harán únicos Porque utilizamos Una innovadora técnica De cocción Nuestros platos Son más saludables Porque no utilizamos Aceites Carnes de excelente calidad Ricas en proteínas Menor tiempo de preparación Sabor exquisito Y libre de grasas trans Comer sano Te hace bien Domicilios 224 7267 Centro comercial Tuluá La 14 Local A22 Contigua Subway Seguridad Segal Líderes Integrando servicios Informe 225 0973 Celular 316 986844 Seguridad Segal Para su tranquilidad Con toda seguridad Toda una organización A su servicio 1 7 3 5 4 3 2 Hay momentos Que te marcan De por vida Que la pólvora No sea uno De ellos La pólvora Solo debe ser Manuflada Por manos Expertas Gobernación Del Valle del Cauca Trabajo Trabajo De corazón Almacén Todo Renueva su imagen Y llega cargado De promociones Para todos sus clientes En esta Navidad Quiere desearles Muchos éxitos Y acompañarlos En el momento De escoger Sus regalos Visítanos En la calle 27 Número 2144 Y feliz Navidad Les desea Almacén Todo Bienvenidos a los deportes La escuela Carlos Sarmiento Lora Estrena bus El evento se convirtió En todo un acontecimiento Para los niños Que se forman Como los futuros Profesionales Del fútbol De nuestro país Una fiesta de alegría Se vivió al recibir El nuevo bus De la escuela Carlos Sarmiento Lora Fue todo un regalo De Navidad Para los niños Y niñas Que la integran Quienes agradecen A su promotora Hermoso Gracias a María Clara La amo Ya por tercera vez La veo No tengo palabras Para describirle Estoy feliz La escuela Ha sido bendecida Por Dios Este año Y no solamente Este año Todos los años Hemos tenido momentos Duros Que hemos sobrepasado Con tranquilidad Sin desesperarnos Dejando que las cosas Vayan sucediendo Y luchando Poco a poco Hasta que Hemos llegado A tener ese sueño Y que se lo merece Porque vamos Para arriba Todo un acontecimiento Que se celebró Por lo alto Con toda la familia Que integra La escuela de fútbol Carlos Sarmiento Lora El viejo bus El viejo bus De la escuela Carlos Sarmiento Lora En el que subieron Figuras como Faustino El Tino Asprilla Hoy es propiedad De su conductor Gracias a su fidelidad Pero como Pero como él Lo hace mejor Mario Muchas gracias Esa era Con esas palabras La presidenta de la escuela Carlos Sarmiento Lora María Clara Naranjo Le regaló el viejo bus De la institución A Mario Villota El conductor Quien por más de 30 años Ha visto subir y bajar Del vehículo A grandes figuras Del fútbol Aquí se subió Faustino Asprilla Miguel Calero Farid Mondragón Alei Betancur Tantos Tantos Que Recordar el nombre Pero Si Muchos jugadores Y siempre Pues ha habido Mucho respeto Aquí Porque hay un reglamento Que Siempre los muchachos Han sido muy juiciosos En eso Y han respetado Claro Y como lo recuerda Muchachos con sueños Con anhelos Sencillos Anhelos Como primeros Si todos tienen El anhelo De jugar profesional Y a muchos Les ha dado Y Si Si Más que todo eso Mario Villota Seguirá también Manejando el nuevo bus De la escuela Un cambio que asegura Le sienta bien Un nuevo muy suave Si Y muy contento Con Con el nuevo juguete Que mandó el niño Dios A A favor de doña María Clara Mario Villota Un hombre con mucho recorrido Pero dispuesto siempre A dar la milla extra Y ahora A comenzar de cero En el nuevo vehículo Y en el camino Que la vida le brinda Junta a la escuela Carlos Sarmiento Lora La campeona Carmen Rodallega Habló en CNC Noticias Sobre su paso Por la escuela de fútbol Carlos Sarmiento Lora Sus proyectos Y el deseo Que el fútbol femenino Sea cada día mejor En nuestro país Cuando la escuela Carlos Sarmiento Lora Abrió en Cali La primera escuela de fútbol Para niñas del país Carmen Rodallega Fue la primera en inscribirse Su gran calidad deportiva Y trayectoria futbolística No necesita presentación La escuela es su casa El lugar donde siempre Será bienvenida Soy feliz de Volver a casa Feliz por el reconocimiento Que nos hacen Y yo creo que Muy bien merecido Lo tenemos Y bueno Más que todo Agradecer a María Clara Por creer en la mujer Y por creer en el fútbol Que nosotras también Lo jugamos muy bien Y yo sé que estamos aquí Y es por ello El logro que tuvimos Hace unos días Es el resultado De que creyó Unos años atrás en nosotras Para Carmen Rodallega La pasión por el fútbol Comenzó desde muy pequeña Por eso ve con buenos ojos El amor de las chicas Por esta disciplina Y la conformación De la liga femenina Bueno el proceso De las niñas Es igual que el de los niños Siempre es con mucha disciplina Responsabilidad Siempre cuando estuve aquí Como entrenadora También les enseñaba Las prioridades Que uno debe tener Que uno ama este deporte Pero también hay cosas Que uno debe dejar Para poder conseguir los logros Deportivos y personales La jugadora de Atlético Huila Le envió mensajes a sus seguidoras Y a quienes desean jugar el fútbol A las niñas Y también a los padres Más que todo a los padres Que apoyen el deporte A sus hijos Que no importa Que deporte hagan Pero que los apoyen Y a las niñas Que sigan Que esto es un proceso Que a veces se demora Pero todo es con mucha dedicación Escoger sus prioridades Y que amen este deporte Que yo sé que Con los años Van a estar Consiguiendo sus objetivos Deportivos ¿Qué difíciles de ser mujer Y deportista, futbolista? Bueno, no Nosotras las mujeres No nos queda nada difícil Yo pienso que Nosotras las mujeres Tenemos la capacidad Para hacer varias cosas A la vez Y bueno Yo como deportista Ya soy profesional en deporte Soy egresada De la Escuela Nacional del Deporte Y bueno Ahora ya me dedico Como solo al deporte Entonces pienso que La mujer debe tener Dos carreras en la vida Hacer el deporte Y hacer una carrera Para la vida Aunque el fútbol No dura para siempre Entonces después Hay que dedicarse a otra cosa Claro ¿Un mensaje de Navidad Cambia para todas las seguidoras? Bueno A todas Que tengan unas felices Fiestas Que disfruten mucho A su familia Que son momentos También para que De pronto Si en todo el año No pudieran disfrutar Con la familia Que bueno Este es el momento De disfrutar la familia Y bueno Que dejen los celulares A un lado Carmen Rodallega Una campeona Llena de amor Por el fútbol Una nueva pausa Para comerciales Y ya regresamos Con más noticias Ahora en Tuluá Altos de Bambú Te hospeda Con las más lindas Y cómodas habitaciones De la ciudad Para que disfrutes Tus momentos inolvidables Altos de Bambú Te hospeda Un lugar natural Que despierta Tus más lindas emociones Para que compartas Con tu pareja Decoramos tu habitación Para tus fechas especiales Altos de Bambú Te espera Con la mejor atención Y los precios Más cómodos Vía Río Frío Calle 27 Número 1671 Teléfono 232 7944 Responsabilidad social Cumple tus sueños Hasta que a un profesional Inscripciones abiertas Del 16 de octubre de 2018 A enero 14 de 2019 Para los programas En administración Comercio Contaduría Ingenierías en sistemas Electrónica Agropecuaria Tecnologías en agropecuaria Ambiental y logística Empresarial Licenciaturas en educación Física Lenguas extranjeras Y ciencias sociales En nuestra página web www.useba.edu.co Una institución Para llevar En el corazón Uno Va a haber 5 mil hombres De la policía 400 de la policía De carreteras 7 mil hombres De la De la Del ejército Que es el plan diamante Y el de la policía Navidad segura Y que van a estar En todos los sitios Turísticos Y en los sitios Más Donde más acude En personas En el valle del cauca Y además Vamos a realizar 45 puntos En los 14 Corredores viales Del departamento Donde van a estar La policía De carreteras Nuestros guardas De tránsito Del departamento Y pues por supuesto El ejército Haciendo Generando medidas De prevención Vamos a tener 400 unidades De la policía Nacional En las carreteras Y 55 agentes De la Secretaría De movilidad Y transporte Además de los Cuerpos operativos De cada uno De los organismos Del tránsito Municipales Que existen En el valle del cauca Pero además De eso También vamos a tener Un acompañamiento Permanente De 7 mil hombres Del ejército Que nos van a estar Cuidando las vías Gobernación del valle del cauca Trabajo de corazón Hermes Comunicaciones Te invita a ganar dinero extra Flashmobile Nuevo operador telefónico En Colombia Te ofrece ganar dinero De manera independiente Mayor información Al 326884650 3218421734 Hermes Comunicaciones Navidad Tan dulce Como panela El trébol Tan valiosa Como tu presente Llena de esperanza Con muchos sueños Por alcanzar Así es Panela el trébol Primera empresa panelera Certificada por Helicomtec Endulzando y alimentando A los hogares colombianos Para el nuevo año Salud Energía Nutrición Y confianza En nuestra calidad Son los propósitos De Panela el trébol Es pura vida Llego a Turlo La tienda Que ellas prefieren Curuba Bolsos Y accesorios Curuba Marcando tendencia En la moda Curuba Su estilo Fresca Alegre Y sofisticada Curuba Te pone linda Curuba Bolsos nacionales E importados En todas las marcas Accesorios en acero Oro golf Film Murano Y fantasía americana Curuba Día a día Innovando con la moda Ven y conoce Nos estamos ubicados En la carrera 26 Número 27 25 Frente al banco De Bogotá Curuba Es tu estilo Hay momentos que te marcan de por vida Que la pólvora no sea uno de ellos La pólvora solo debe ser manipulada por manos expertas Gobernación del Valle del Cauca Trabajo de corazón Seguimos con más información Son varias las campañas que desde la Unidad de Prevención y Educación Ciudadana La Policía del Segundo Distrito Se ha desarrollado Eso con el objetivo de prevenir a los ciudadanos de los diferentes delitos Con esas campañas se busca que la comunidad evite delitos como el hurto En todas sus modalidades Bueno el área de prevención y educación ciudadana El segundo distrito de policía Tuluá Valle Viene realizando diferentes e importantes campañas En cuanto a la prevención de los diferentes delitos que se cometen Por parte de personas inescrupulosas en la ciudad Se están haciendo diferentes campañas de prevención En cuanto a los diferentes hurtos y modalidades que se presentan En este como son el hurto a residencias El hurto al comercio, el hurto a las entidades bancarias Entonces se están realizando esas campañas de prevención En cada uno de los barrios de nuestro municipio Y en la parte céntrica de ese municipio Campañas que son aceptadas por la comunidad A la comunidad le parece muy importante esta información que nosotros le entregamos Igualmente la reciben con muy buen agrado Porque son recomendaciones muy especiales Que le permiten al ciudadano tener en cuenta esas recomendaciones Y no ser víctima de un robo o de un atraco que le vayan a cometer en la vía pública Además se le hace el llamado para que la comunidad evite ser víctima De este flagelo en esta temporada decembrina El próximo 21 y 22 de diciembre se realizará después de 30 años Las fiestas del retorno Luego de 30 años reviven de nuevo las fiestas del retorno Durante este 21 y 22 de diciembre en Tuluá Revive el tema de las fiestas del retorno Nosotros creemos que es importante mostrarle a los tulueños que están por fuera El progreso que está viviendo Tuluá El futuro que tiene Tuluá Y es el reencuentro con el tulueño Es que el reencuentro con el tulueño es muy satisfactorio Uno cuando llega de lejos y vuelve a su tierra Pues los sentimientos se mueven Para estos dos días habrá una variada programación en el coliseo de ferias Manuel Victoria Rojas del municipio El viernes tenemos el desfile en Chío Por los sitios más importantes Y donde más se puede resaltar lo bueno que se ha hecho en los últimos años Vamos a hacer un recorrido que abarca los puentes nuevos Que abarca el Bicentenario Plaza La salida y entrada sur de Tuluá La central de transportes Al otro día pues viajaremos al Jardín Botánico El sitio emblemático de Tuluá Que nosotros creemos que se le debe dar la importancia que hasta ahora no se le ha dado Además habrá espacio para el tradicional concurso de Majar Blanco El día pues tenemos unos eventos aquí en el coliseo Queremos mostrar el coliseo de ferias El coliseo de ferias es de los coliseos más bonitos del país Para nosotros es un orgullo Muchos tulueños que no viven aquí que no lo conocen Que no saben todo el progreso que ha habido Y luego la gran fiesta de los tulueños La gran fiesta de los tulueños con un baile Con unas orquestas que efectivamente nos van a colaborar a contribuir Con esa alegría que debemos tener todos de encontrarnos de nuevo Se espera una masiva participación de propios y visitantes A estas fiestas del retorno en el corazón del valle En el corregimiento del Carmen de Dagua Se desarrolló el Día de la Seguridad Rural En esa actividad participaron todas las unidades de la Policía Nacional Unidades de Carabineros del Departamento de la Policía Valle Llevaron a cabo la celebración con un mercado campesino El Día de la Seguridad Rural Donde las diferentes especialidades ofrecieron a la comunidad Su oferta institucional en materia de prevención Al Día Nacional de la Prevención Rural Del Departamento de Policía Valle En el municipio de Dagua Aquí en el Carmen La cual estamos con todas las especialidades de la Policía Nacional Y tenemos también nuestros campesinos Con los productos de la vitrina agroproductiva Los cuales están enfocados a los productos agrícolas Los campesinos como son las frutas, las verduras Tenemos vinos del Valle del Cauca El objetivo es En este Día Nacional de la Seguridad Rural Llegar a los sitios donde no hay Toda la oferta institucional Y mostrarles lo que tiene la Policía Nacional Con todas sus especialidades Para que la comunidad se sienta segura y en paz Los campesinos del sector se vincularon con sus productos agrícolas Manufactura y artesanías Donde lograron comercializar en el Día de la Seguridad Rural Sus productos Ha parecido excelente la invitación que nos ha hecho la Policía Nacional En el evento de hoy Este vengo prácticamente desde Santa Elena, el Cerrito Venimos ya por este proyecto prácticamente unos ocho años Y contentos con la participación del día y la prosperidad rural Es primera vez que hay un evento de esta clase en nuestro corredimiento Y me ha parecido un excelente evento Es un evento muy bonito Donde nos han dado a conocer cada una de las especialidades Que tiene la Policía Nacional Y me parece muy importante Para que la comunidad se una frente a la Policía Nacional En otra acción de apoyo al emprendimiento en el departamento La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro Entregó recursos de Capital Semilla En un evento realizado en Confenalco, Cali Lo estamos haciendo con mucho corazón Con nuestro programa Valleín Con nuestros mentores 38 empresarios han salido beneficiados En un fondo por mil millones de pesos Que nos va a permitir acelerar a todas estas empresas Durante el evento Valleín La gobernadora del Valle Propuso la creación de una red de emprendedores En el departamento Hacer como una red De los emprendedores Y comprarse unos a otros Entonces, por ejemplo, hay gente que hace ropa Hay gente que hace, bueno, otras cosas Hacer como una Como una plataforma Y ahí que puedan Que la gente pueda consumir esos productos Ella pues había pedido unos que quería probar Y le dije que era muy delicioso Gracias a estos apoyos Del gobierno departamental Los emprendedores ya están creciendo Con sus empresas Y generando empleo Fortalecer la empresa Queremos abrirla En otros centros comerciales Y también generar más empleo En este momento estamos generando Tres empleos Pues nosotros tenemos un café Restaurante Museo De temática futbolera Nuestra idea es pues Tratar de Por medio De este emprendimiento Dar una oportunidad De vida A los muchachos Y de empleo Digno Este capital semilla Nos sirve para Para mejorar la empresa Y para poder Que la empresa Se tenga Lo sacan los recursos Tenga más Más prosperidad Y mejorar el empleo Aplicamos al concurso Del fondo Valleín Porque queremos innovar En los servicios de imagen A través de la psicología Con estos apoyos Al emprendimiento Vallecaucano La gobernadora Dilian Francisca Toro Cumple con otro pilar fundamental Del plan de desarrollo Del departamento Y con su programa De gobierno Así hemos llegado Al final de la emisión De CNS Noticias Muchas gracias Por acompañarnos Y que pasen Una feliz noche Y que pasen Y que pasen Y que pasen Y... Y Y Y Y Y Y